¿Sí? ¿Quién es? Voy a hacer una pregunta. Si la aciertas, te dejo vivir. Pero si fallas, tendré que cortarte el cuello. No contestes el teléfono. No dejes la puerta abierta. Hay un nuevo asesino en serio. Hola. Que no contestes. Aquí, la que corta el bacalao, soy yo. Para un asesinato necesitamos cinta aislante, un pañuelo y una bolsa de plástico. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Conviértete en un asesinato en serio en diez días y además pierde cinco kilos. Tiene el carácter de Aníbal Lecter. ¿Sabes lo que pasa en el mundo de los asesinos en serie? Que hay mucho machismo. Y el fondo de armario de Paris Hilton. Es una chica rara, rara de cojones. ¿Qué os parece el cuchillo? Pasado de moda, ¿verdad? Lo bueno de las tendencias es que todo vuelve. Serás la próxima fasión victima. ¡Corectito, corectito! ¡Que te quedas! Sexy killer. Morirás por ella. A ver si de tanto matar a la gente va a quedar esto como pesado, ¿no? Próximamente.